Los picos no damos marcha atrás, lo aflojamos, no nos rendimos, Costa Rica no da marcha atrás, porque somos un país grande en riquezas naturales, somos un país de grandes mares llenos de vida, somos grandes en biodiversidad, por eso no damos marcha atrás, porque turistas extranjeros y el mundo entero nos conocen y saben que protegemos nuestros recursos, porque saben que somos gente valiente que camina con paso firme hacia un futuro más verde, con paso firme hacia un futuro más azul, hacia un mundo sostenible, un mejor mundo para todos, por eso no nos rendimos, no damos marcha atrás, cuando debemos dar el ejemplo al mundo entero en proteger el medio ambiente, no podemos dar marcha atrás. Cuando los pescadores nos piden que cuidemos la fuente de sustento de 14 mil familias de las zonas costeras, no podemos dar marcha atrás. Y cuando nuestros mares están urgidos de soluciones sostenibles para evitar que desaparezca la vida marina, no podemos dar marcha atrás. La pesca de arrastre reduce a la mitad la biodiversidad de nuestros mares. Es un ataque contra el legado de desarrollo sostenible que por décadas construimos en nuestro país. Los suelos marinos tardan de dos a seis años en recuperarse tras una sola barrera. Si las redes de la pesca de arrastre barren nuestros suelos marinos, también van a barrer el 50% de nuestra riqueza marina. Barrerán nuestro liderazgo mundial en desarrollo sostenible. Borrarán nuestro legado de más de 50 años de protección ambiental y marítima. La pesca de arrastre es dar marcha atrás y dejar que las redes barran con todo lo que como país hemos logrado para el medio ambiente. No podemos dar marcha atrás. Y darnos por vencidos en la lucha a favor del verde de nuestras tierras y el azul de nuestros océanos. Es que ahora artesanales de 14 mil familias costeras. Turistas nacionales y extranjeros. Organismos internacionales. Organizaciones ambientales. Miles y miles de costarricenses le decimos que para cuidar nuestros océanos tampoco daremos marcha atrás. Para proteger nuestros mares. Para proteger nuestro modelo de desarrollo sostenible. Para proteger la fuente de trabajo de miles de personas hoy y a futuro. Sigamos construyendo un país líder en economía verde y azul. Líder en desarrollo sostenible. Líder en protección ambiental. Costa Rica no da marcha atrás. Líder en falta. Líder en cualquier otro país. del sentido ographics.